Conocí Cuéntale Y si es que esta noche me quieres ver Bajito, bajito Cuéntale Cuéntale Que te beso mejor que ¿Ves? Cuéntale Cuéntale Que mi cúmulo me va a ver Cuéntale Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú vas a querer ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Si tú no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Me perfumé de mi pelo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que conteste tu motivo Entre razón Quizás te hablo oído como ella y no Conmigo en el fuego de la pasión Ya no le mientas más, mami, te fue el rol Y si conmigo dirás perdón Contigo Que ya ven Que no perdone El que lo olvide o lo abandone La juventud de la lana que confone ¿Cómo dice? Que entonces la vida es otra noche ¿Quiere escuchar fuerte? ¿Cómo dice? Otra Otra noche Otra Ay, que yo no te vote Usted Otra